...volclores jóvenes, es de aquí, es de Urdina Reina, Agustín Leisner. ...y valera la zamba, que nace una noche a los discos, y en el cuartito de Tuelva, dentro de mis sueños, borracho de amor... ...y en el cuartito de Tuelva, dentro de mis sueños, borracho de amor, siempre cante para todos, pero aquí ya tarde, perdóname Dios... ...me había olvidado del mundo, mirando tus ojos, cante para vos... ...me había olvidado del mundo, mirando tus ojos, cante para vos, después se prendí el regreso... ...como hace todo canto, y al volver de madrugada, quedamos muy solos, guitarra los dos... ...y entre la luz de unos ojos, seguían alumbrando en mi corazón. ¿Qué falta? 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 Tanto he soñado esta noche, que fue despertar en ser mi grande decepción... Si no estabas en mis brazos, como habías soñado, jugando al amor Si no estabas en mis brazos, como habías soñado, jugando al amor Tanto y tantos festivales, me traerán tus ojos, me traerán tu voz Y al mirar cada pañuelo, al bailar la samba imagino Adiós, al mirar cada pañuelo, al bailar la samba imagino Adiós, esto es en frente y en regreso, como hablo así, como hablo Y al volver de madrugada, quedamos muy solos, me traerán los ojos Entre la luz de unos ojos, seguían alumbrando en mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!